Con motivo de los 10 años del comienzo del programa DACA, un grupo de beneficiarios realizaron una velada para exigir que por fin se abra un camino a la ciudadanía a quienes reciben este programa. La vigilia realizada en el ayuntamiento de Seaside también honra a aquellos que ya no pudieron acceder a los beneficios de la protección de los llegados en la infancia a Estados Unidos debido a batallas judiciales que han suspendido nuevas aplicaciones. Pati García es beneficiaria de DACA y activista. Además dice que se siente agradecida por este programa, pero asegura que no es una solución permanente para hijos de migrantes quienes llegaron pequeños a Estados Unidos. Pues yo no puedo viajar con mi hijo, mi hijo ya tiene, ya está grande y yo no puedo viajar con mi hijo a México porque, otra vez, porque yo no puedo regresar, no tengo manera que regresar. Detrás de esta vigilia está la organización United We Dream Action. Pati García dice que su trabajo incluye hablar con legisladores y presionar al Congreso para lograr una reforma migratoria. Siempre tenemos esa fe que va a haber algo, que va a haber una reforma, no nada más para los recipientes de DACA, pero también para todos que están indocumentados aquí en el condado, en el estado. La acción diferida para los llegados en la infancia tiene unos 700 mil beneficiarios en todo el país y unas 80 mil solicitudes están estancadas luego de que un juez declarara el programa como ilegal en 2021.